En partido a puerta cerrada, los alebrijes de Oaxaca y Dorados de Sinaloa protagonizaron el empate de último momento, correspondiente a la jornada 11 del ascenso MX. Era el minuto 17 y Dorados se fue al frente temprano en el juego. Jesús Gómez perforó a la defensa oaxaqueña con una gran jugada y sirvió a segundo palo para que Humberto Osorio diera el pase a red y adelantara a la visita. El empate llegó al minuto 30. Diego Calderón recibió un balón aéreo desde la derecha, se levantó para rematar de cabeza y vencer a Jesús Alejandro Daut. Para el segundo tiempo, el equipo visitante metió el segundo por conducto de Luis Núñez. Alebrijes insistió y cuando finalizaba el cotejo, Diego Calderón empató con un fuerte testarazo. Con información de Yair Toledo, MBM Deportes.